Muy bien, Gonzalo Santamarina, entonces, Director Regional de Empleo y de Trabajo de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Varios temas para estar conversando, algunos de ellos que tienen que ver con lo que ha ocurrido hasta la madrugada de hoy, el tema de, bueno, las protestas de la 1 de octubre, también lo que es un poco más institucional, más importante, la presencia del tráiler de empleo aquí en Tandil. ¿Por dónde quiere arrancar? Por donde ustedes quieran. Y arranquemos por lo actual, si querés, lo que pasó anoche fue finalmente desalojado. Lo último, porque en principio el Ministerio de Trabajo a la tarde se había resuelto. Así es, ayer a la tarde, gracias a Dios, y a la tarea mancomunada de la justicia en conjunto con la Policía Federal, se pudo garantizar el desalojo de la Delegación Regional de Trabajo de acá en Tandil, con lo cual, la verdad que estamos satisfechos, porque se hizo muy rápido, la autocolización empezó el lunes y ayer ya teníamos de nuevo garantizado el derecho de volver a trabajar. Sí, Gonzalo, los términos muy rápido o no son relativos, porque hubo 48 horas donde los empleados no pudieron trabajar, la gente que iba a hacer trámites no lo podía hacer, el call center de ANSES no trabajó y eso perjudicó a gran parte del país. Entonces, los términos de la rapidez o no son relativos. Tenés mucha razón, Claudio. Por supuesto que hay mucha gente perjudicada, como vos decís, trabajadores que no pudieron ejercer su derecho, comerciantes que la verdad se vieron perjudicados, de hecho ayer me contaban algunos comerciantes, los fui a saludar después de que se levantó el desalojo, y me decían, estuvimos conversando con la gente, no sabían a qué venían a pedir, realmente no sabían qué venían a pedir. O sea, los que manifestaban no sabían qué venían a pedir. Y la pregunta decían, ¿y por qué estás? Porque me dicen que si no me van a sacar el plan. Y bueno, es triste esto. Es triste y es un apriete importante, digamos, hasta desde el punto de vista legal, podría haber algún tipo de delito dando vuelta. La verdad que es una mecánica denostable, absolutamente. Y me da mucha pena por esa gente, ¿no? Que seguramente muchos de ellos son muy buena gente, que quieren salir adelante, y todos sabemos que la necesidad tiene cara de hereje, y se tienen que prestar a este tipo de prácticas. Gonzalo, ¿qué tipos de planes tienen y quién los administra? Entiendo que tienen un plan de desarrollo social Nación, que se llama Hacemos Futuro, que está por el momento consagrado por una ley que es la emergencia social, que se acordó en el 2016 hasta el 2019. También reciben salarios sociales complementarios, reciben ayuda alimentaria. El problema es cómo se administra eso. ¿Y quién lo administra? Es decir, los planes se le dan a la persona en particular, porque si se le da a la persona en particular, ¿quién es Altamirano para quitarle el plan? ¿O se le da a la organización? ¿Se entiende la pregunta? Hasta ahora se le da a la organización. Este gobierno decidió el año pasado permitir que cualquier persona que recibe un plan pueda de alguna manera ir a buscar trabajo registrado, y si lo consigue, por supuesto, poder usar ese plan como parte del salario. Y durante dos años, en el caso, digo porque acá hay un... Todos sabemos que acá hay un tema cultural vinculado al mundo de los planes. Y hay mucho miedo, como te refería recién, que nos contaban los comerciantes, que esta gente les decía, tengo miedo de perder el plan, porque a mí me amenazan que si no voy a la marcha, si no vengo acá, lo pierdo. Entonces, hay un cambio cultural que hay que llevar adelante, y como sabemos que hay miedo de perder el plan, lo que se decidió fue que esas personas, si se animan a ir a la cultura del trabajo, se animan a buscar un trabajo registrado... No lo pierdan. En el caso de que los despidan en los primeros dos años, no lo pierden. De manera tal, darle la tranquilidad, darle la oportunidad de animarse a ir a la economía formal. Perdón, Rodolfo, ¿se sabe cuánto cobra cada plan? Ah, era la misma pregunta. La misma pregunta, porque mencionaba distintas opciones que aparentemente van sumando ingresos. Bueno, ¿cuánto cobra cada plan? Van de 4.300 pesos a cerca de los 7.000 pesos. Por persona. Sí. Y puede haber varios... Después se puede sumar la asignación universal por hijo y otras prestaciones. Ajá. De 4.000 a 7.000 por persona, digo, si hay dos personas, están llegando, están superando un sueldo mínimo entre dos personas. Así es. Sí, no son números nada despreciables. Sí, perdón, Rodolfo, yo te... No, no, justamente esa era la pregunta, evidentemente. Había algunos comentarios incluso ayer de algunas cifras que llegaban a superar 20.000 pesos. Y digamos como que... Por un grupo familiar. Algo que parecía ayer con quien charlaba como una cosa exagerada puede llegar en algún caso a darse, considerando las otras asignaciones por hijo o lo que sea. Sí, la verdad que uno querría que todas esas personas que reciban esos planes pudieran contraprestar esto. Es lo menos que deberían hacer. Creo que les haríamos un favor solicitándole porque... Porque encima cobran algo y encima lo usan, lo usan políticamente en el sentido estricto de la palabra, para tomar una dependencia pública, para cortar una calle. Totalmente. La verdad que uno siente que a veces estamos alimentando una organización. No, a ver, uno no... Es así. O sea, el gobierno alimenta. Y me imagino que acá tendrá que ver con el costo político que debería pagar el gobierno si le saca estos planes a las organizaciones y las organizaciones salen a la calle. Creo que por ahí pasa la cosa. Lo que se quiso garantizar en 2016 fue la paz social, fue la gobernabilidad, para que el proceso de gobierno pueda llegar a buen puerto. Y bueno, como eso es un compromiso por ley, está firme y las organizaciones reciben esta ayuda. Creo que el desafío que tenemos por delante es ver cómo encontramos mecanismos para que esta gente pueda contraprestar plenamente esta ayuda, porque la pagamos todos los argentinos, ¿no? Y eso es un desafío enorme que, como ya les digo, hoy ya se puede tomar el plan como parte del salario en el caso de que estas personas vayan a buscar trabajo, que esa es la invitación que nosotros le hacemos. Estamos en un momento de crisis, lo sabemos, pero la verdad que no vamos a dejar de apostar a la cultura de trabajo porque es lo que nosotros tenemos que pedirles a ellos, porque aparte de vuelta, yo decía ayer que el que apuesta por Griselda, y hablo por su gente, apuesta un camino de pobreza. Porque uno no sale de la pobreza a través de los planes, digo, la verdad que ese no es el camino, ¿no? Y bueno, más allá de la crisis, yo creo que nosotros tenemos que apostar definitivamente por la cultura del trabajo. Al estar estas organizaciones sociales como intermediarias de fondos que son del Estado, ¿hay auditorías? ¿Se están cumpliendo? Porque hay algunas incluso agrupaciones sociales que directamente, si vamos a lo legal, ni siquiera son personas jurídicas, ¿no? Entiendo que hay control, pero siempre en esto uno conoce el Estado argentino, se podría hacer más y creo que tenemos que trabajar para hacer más. Del 100% de los que cobran planes sociales, ya un 5% usó el camino de entrar en el mundo formal, de la economía formal, nos queda un trabajo muy largo. ¿Qué porcentaje dijiste? El 5%. El 5%, claro. Es poquito. Seguimos charlando en el próximo bloque, hablaremos también de lo bueno. Exactamente, el trailer de la oficina de empleo joven que estuvo el fin de semana aquí en la CEDA de Tandil. Exactamente, si queda algo de ese tema, obviamente seguimos charlando. Gonzalo Santamarina está con nosotros, Director Regional de Empleo y Trabajo de la Secretaría de Trabajo de la CEDA. Y que, bueno, de alguna manera cuestionan todo lo que tiene que ver con el accionar de la agrupación 1 de octubre. Por aquí alguien dice jocosamente, habría que ponerle 1 de mayo, no 1 de octubre a esta agrupación. Te apoyo, Gonzalo, por esto de sacar a la gente que molesta a los trabajadores. Bueno, no sé si queda algo más de esto. Vamos a reiterar, por si alguien se prende en la radio o en la tele ahora, durante la madrugada. Ayer ya se había desalojado todo lo que era Ministerio de Trabajo en la calle 9 de Julio. Durante la madrugada se terminó de desalojar lo que es calle Pinto, ANSES Regional. Hoy se trabaja normalmente, hay custodia policial. Pero claro, por ahí la manera que tienen es cuando la cosa se relaja y cuando, bueno, ya nos olvidamos un poco, vuelven. No es como esa política tienen. Sí, es el negocio de la protesta. Griselda ha montado una empresa muy lucrativa que se llama la 1 de octubre y que es un actor político y económico. ¿Empresa muy lucrativa? ¿Por qué empresa muy lucrativa? Sí, porque la verdad que maneja muchos recursos y la verdad es que no debería esto seguir ocurriendo y tenemos que trabajar para que no siga ocurriendo. Claro, recursos que le da el mismo gobierno. Recursos que le dan el mismo gobierno, que le dan organizaciones políticas, seguramente vinculadas a la izquierda, ¿no? Y, bueno, tenemos que trabajar para ir desactivando este tipo de prácticas porque ya vemos con los niveles de impunidad que se maneja, ¿no? Entonces, bueno, creo que la tarea nuestra y lo que yo he conversado con nuestras autoridades es si hay algo que está comprometido por ley corresponde, pero que la verdad que no se le tiene que dar ni un peso más de lo que el Estado se haya comprometido en esto que yo les comentaba, que es garantizar la paz social. ¿Desactivarla por qué? ¿Por ser opositora o porque está manejando mal los fondos? Yo creo que hay que desactivarla porque ya vimos cómo se maneja. Ella no tiene ningún prurito en complicarle la vida a muchísimas personas que habitan esta región del país, cortando la ruta sin ponerse colorada, sin vergüenza. Y la verdad que, bueno, me parece que tenemos que ser muy claros en esto y a mí me van a encontrar trabajando del lado de la cultura del trabajo. Hasta tanto no logremos que esas personas que reciben un plan no contrapresten, vamos a estar, la verdad, dándole de comer a organizaciones que nos van a complicar la vida y que no nos permitan salir adelante. Hoy no tienen la obligación de una contraprestación de servicio. No necesariamente. No necesariamente. Gonzalo, hablemos de trabajo. Estuvo el tráiler de Empleo Joven y acá tengo una lista yo de 20 empleos disponibles. ¿Digo bien? ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Así es. En este momento, gracias al programa de Empleo Joven de la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Nación, tenemos en este momento 20 búsquedas laborales activas para todos aquellos jóvenes que se adhirieron al programa de Empleo Joven, recuerdo chicos y chicas entre 18 y 25 años y un mes cumplidos, esa es la población objetivo de este plan, que lo que busca es darles herramientas para poder llegar al mundo del trabajo. Todos sabemos lo difícil que es para un joven que no tiene experiencia dar sus primeros pasos en el mundo del trabajo y bueno, este programa está específicamente pensado para eso. Ahora, en la semana que viene, arrancan dos cursos de introducción para el trabajo. Es el primer curso, es la primera actividad que un joven realiza cuando se adhiere a este programa. Es un curso que dura tres meses, donde aprende pautas vinculadas a lo que significa el mundo laboral. Déjame decir para quienes están escuchando que algunos de los trabajos que están disponibles para jóvenes son administrativo en una inmobiliaria, atención al público en panadería, auxiliar de cocina en gastronomía, auxiliar de limpieza, auxiliar de panadería, auxiliar de ventas en panadería, en otros comercios, en una binoteca, camarero en el sector gastronómico, en un pelotero para el cuidado de niños, mozo o moza para una cafetería. Los que quieran postularse para estos trabajos, ¿qué tienen que hacer hoy? Los que quieran postularse, esto está en la lógica de premiar a los que hacen un esfuerzo. Con lo cual, estas búsquedas están activas para todos aquellos que ya han transitado, se han adherido al programa Empleo Jóven y han transitado el camino haciendo cursos, ya sea el curso de introducción para el trabajo, que es el primero que les contaba, que largamos dos, lanzamos dos la semana que viene y se lanzan tres más en diciembre. Entonces ese es el primer paso, o aquellos que ya hayan hecho un curso, por ejemplo en este momento de acá me voy a visitar un curso de técnicas de ventas, que se está realizando a pocas cuadras de acá del canal. Entonces, a todos ellos que ya han hecho algún paso, tienen el premio de ser privilegiados por estas búsquedas de trabajo. ¿Cuántos son los que han hecho esos cursos? En este momento tenemos, en el último año que lo hicimos como prueba piloto, más de 400 chicos y chicas que han hecho estos cursos, en la región son 37, es decir, llegamos a mil cursos, y en Tandil son más de 300 lo que ya están haciendo, un entrenamiento en el puesto de trabajo o han conseguido trabajo registrado. Pensemos que eran muchos chicos que eran ni ni, o sea que no, habían terminado sus estudios secundarios, que no tenían trabajo registrado, y hoy lo están haciendo, y cada día que uno va por la calle uno se llena de satisfacción cuando me cruzo con alguien que me dice, estoy trabajando en una empresa de la ciudad gracias al programa. Bien, y a esta altura del año hay muchos chicos que de alguna manera rompen el cascarón, que salen de la escuela secundaria, que van a tratar de ingresar a un mundo laboral. ¿Cómo pueden hacer, digamos, dónde tienen que dirigirse para inscribirse para cursos el año que viene? Mirá, lo tienen que hacer acercándose a la oficina de empleo municipal, Belgrano 485, en el Palacio Municipal, entrando mano izquierda, en la plaza del centro, es ahí donde ellos tienen que acercarse con un DNI, si tienen un currículum mejor, si no lo tienen no hay problema porque le cargan la historia laboral en ese momento, y a partir de allí se los va a estar llamando para la primera actividad, que es el curso de introducción para el trabajo, que yo siempre digo que entra un chico y sale otro chico, entra una chica, sale otra chica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la verdad es que salen entusiasmados, salen con nuevas herramientas, no se sienten solos en este camino al mundo del trabajo, que sabemos que les cuesta mucho, el desempleo en la franja joven es muy alto, más que triplica en algunos casos otra franja de edades, y dentro del desempleo joven el 70% son mujeres, muchas mujeres madres jóvenes, y bueno, ahí hay un compromiso enorme nuestro de acompañarlas, de estar junto a ellas y de ayudarlas a que puedan tener ese trabajo que necesitan. Gonzalo, te agradecemos mucho tu presencia acá, te notamos sobre todo por el primer tema, también con cierta bronca. Y la verdad que sí, pero bueno, hay que seguir trabajando, a mí me llena de satisfacción los logros que estamos teniendo con Empleo Joven, más de 70 empresas de la ciudad han confiado en la propuesta del Ministerio y están usando el programa, ojalá si me escucha algún empresario, algún emprendedor, algún comerciante que esté en condiciones de tomar, que pueda usar el programa, que se acerque a averiguar porque la verdad que están a disposición. Muy bien, un último mensaje que ha quedado por aquí, que de alguna manera plantea una contracara, soy, bueno, yo no cobro ningún plan, nadie me obliga a estar en esta agrupación, estoy porque quiero y porque me ayudan, plantea. Me gustaría que este señor me diga dónde tengo que ir para conseguir un trabajo digno. Yo le diría que se acerque, primero y principal, se acerque a la Oficina de Empleo Municipal, deje su currículum, deje dicho quién es, que vamos a estar seguramente, como a tantos otros, ayudándolos para ir al mundo del trabajo. ¿Qué dijo? Que participaba de la protesta porque quería, pero no cobraba plan o sí cobraba. Sí, a ver, espérame en cachito que se me padeó. Me gustaría que este señor... Yo no cobro ningún plan. Ah, bien. Nadie me obliga a estar en esta agrupación, estoy porque quiero. Bueno, con más razón. Yo quiero, vaya a buscar trabajo. Bien, bien, bien. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, vale. Gonzalo Santamarina, charlando con nosotros, es el director regional de Empleo y Trabajo de la Secretaría de Trabajo de la...